El número de delitos informáticos en los que debitan dinero de las cuentas bancarias aumenta. La Fiscalía reporta que al menos 800 de estos delitos se reportan cada mes y en la mayoría de casos no se logra dar con los responsables. Él prefiere no revelar su identidad por temor a represalias, pero lo llamaremos Javier. Nos explica que hace aproximadamente un mes fue víctima de un robo informático. Me acerco a cancelar un cheque y me sale rebotado. Y no sorpresa, mi cuenta tenía valores hasta el sobregiro. En total, en varios retiros que lo hicieron fueron 1.250 dólares. En un mismo día le hicieron decenas de débitos de su cuenta, retiros de cajeros automáticos. Lo inexplicable es que las transacciones ocurren al mismo tiempo en diferentes ciudades e incluso afuera del país. Javier fue a la Fiscalía porque el banco tenía que enviar un representante para dar una explicación, pero esa persona nunca llegó. Eso, según el investigador, hace más difícil dar con los responsables. La generalidad es que no están colaborando en las investigaciones. En este caso concreto, se llamó día y hora para que haya su versión. No ha venido el señor. Así hay un sinnúmero de casos. En todo caso, si no viene en el segundo señalamiento, en el tercero, lo va a hacer comparecer con la fuerza pública. De los mil dólares que le robaron de su cuenta a Javier, el banco le devolvió 180 dólares. Luego cambiaron de opinión. Una semana después me devolvieron una carta indicándome que yo era el responsable de cuidar y mantener mis tarjetas de débito, pero nunca perdí mi tarjeta. A Ramón Párraga le ocurrió algo similar. De su cuenta desaparecieron 300 dólares. Ahora su balance indica retiros del cajero automático, que él insiste que nunca hizo. Ahora la tarjeta nunca se ha desaparecido en mi bolsillo. Que ella, pues digamos que nunca, nunca. Ella, que hasta hace poco fue la cabeza de la unidad de delitos informáticos de la Fiscalía, explica que uno de los principales problemas es identificar a los autores, es decir, a quien está detrás de la computadora con la que se cometió el delito. En la mayoría de casos detectan que las transacciones se hacen desde servidores que están afuera del país, a veces en sitios tan cercanos como Perú, y otras en lugares tan lejanos como España o incluso Rusia. Pero sin importar donde sea, es casi imposible enjuiciar a los responsables. No tenemos un convenio que permita llegar hasta este país y preguntar en Perú, dígame, ¿esta dirección IPA a quién pertenece? Según información de la Fiscalía, cada mes se presentan por lo menos 100 denuncias de este tipo de delitos. Es decir, que solo en lo que va del año ya se han reportado 800 nuevos casos, parecidos al de Javier. Imagínate de un día contar con un dinero al siguiente día amanecer y no tener ni un centavo, no tener que pagar cuentas, alimentación para mis hijos, entonces es duro. En Guayaquil, Rafael Hernández, Ecoavisa.